Hola Youtube, mi nombre es mi canal, recuerda que llena Lo hay, o se pide de agua, tu debes ver Youtube, tu debes ver abajo en comentarios Por favor Youtube, por favor, tome like, su que pase una Tu que quieras chicos, tu que quieras Youtube, tu que quieras Lo hay, o se pide de agua, bueno Youtube, te veo en la vista, bye